Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como descargar, instalar y utilizar GLTools en Android. ¿Sueles jugar bastantes videojuegos? Si eres un usuario bastante activo sabrás que ciertos títulos afectan directamente el funcionamiento de algunos dispositivos móviles. Y por esta misma razón es esencial analizar diferentes juegos para saber que tanto consumen y que tanto afectan en nuestro dispositivo móvil. Y es que en efecto si tu dispositivo móvil está teniendo problemas de lag o para correr algunos juegos, con esta aplicación vas a poder verlo a más detalle. Y así saber que es lo que está ocurriendo específicamente. Por lo que en este video en particular hablaremos sobre una aplicación que realiza todo esto, hasta optimiza el rendimiento. Y si, esta aplicación se llama GLTools. Así que dicho esto, comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, con esta aplicación vas a poder impulsar un poco tus FPS y evitar el lag y demás. Aunque eso sí, te tengo que comentar que para que esta aplicación funcione, necesitarás tener tu dispositivo móvil ruteado. Y acá en el canal tenemos varios videos al respecto. Pero bien, para instalar la aplicación es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la Play Store. Y una vez acá, buscar una aplicación llamada Gamers GLTool. Y ahora simplemente la abrimos. Luego te va a explicar diferentes cosas, como su funcionamiento y todo ese tipo de cosas. Pero bien, una vez que la tengamos instalada, nos aparecerá una interfaz como esta. Y por defecto ya viene con la opción de Auto Gaming Mode, para que pueda detectar el juego al momento de que vayas a jugar. Simplemente le das a donde aparece el cohete. La habilitas y le das a Select. Y automáticamente ya la función estará en modo automático. Aunque eso sí, puedes hacerlo con opciones específicas. Ya que si le das a Cane Turbo, verás que puedes potenciar diferentes aspectos. Acá simplemente lo configuras a tu gusto y listo. También en la parte inferior izquierda puedes agregar una lista de aplicaciones. Para que de esta forma solo funcione con las aplicaciones específicas y no con todas. Simplemente seleccionas una, la autorizas y listo. Y así puedes utilizar esta aplicación de una forma bastante sencilla. Para que puedas optimizar tus juegos al máximo. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.